Música 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 ¡Abra, pata y a la pita! ¡Abra, pata y a la pita! ¡Abra, pata y a la pita! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Abra, pata y a la pita! ¡Abra, pata y a la pita! No medio de idas y vidas, si quise volto tu vuelto a vida Tanto a la de silicone, na rabia no cama, no México, México linda grita Grita a Alfa do Madela, que o nome do homem que te patrocina Ele quebra con sua brisa, menino, e tu desce contigo na ponta da pico ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.